Quedaba una más, ¿de quién? De Bou, ahí va Bou contra Bettini, otra vez, lo deja, otra vez para adentro Impresionante lo que hizo Bou, impresionante lo que hizo Bou por izquierda Sí, gran partido Si no, vas a ver quién está atento del otro lado, veniste, es el rebote Bou, golazo Goool Golazo de Racing, golazo de la Academia, un gol de otro planeta De Bou, el de Concordia, el de Entre Ríos, aumenta la diferencia Tremenda factura de gol, para que Racing ahora aumente la diferencia Le gana 2-0 Unión en Santa Fe Magnífico gol de Bou Qué sencillo resuelve Racing todo Otra vez el córner esta vez pasado Y con escaso ángulo Va a tocar para Bou, ahí está En el camino quedó veloz, la quiso Bou, ¿no? Fue fantástico Ganjoso Cuatro minutos del gol, 1-0 Y a partir de acá empieza a volar Racing y Bou Tira lujo Muy interesante lo del ex hombre de Quilmes y Vélez Mirá Bou, mirá Bou No, no, Bou, agrandadísimo Le salieron todas Se viene Bou, sigue Bou, llegó hasta el fondo Bou, metió el enganche frente a la marca de Diego Trotta, Bou y un taco muy bueno para Camacho Se lleva la pelota del lírico, a ver qué hizo Bou, se lleva la pelota del lírico, a ver qué hizo Bou, ah mirá que bien, engancha de estaquito en la primera anti-independiente, pero me dicen que es un combo largo, largo y bueno, a ver, esta fue la primera, pero se viene a pleno lírico Bou, que después sumaba otro taco más, asistiendo a web, otro taco más, y eso un poquito, un poquito simple, pero esta es muy linda, tic, levantándola para mí. Me propuse metas y estoy cumpliendo lo prometido, años que ininterrumpidos me han hecho un MC establecido, me he jodido en todos los sentidos que hasta he perdido, varias cosas por la causa a la cual estoy comprometido. He luchado, he crecido, he sufrido, me he reído, he vivido también experiencias que me han nutrido, he salido a representar mi país como es debido, pa' que a estas alturas del partido venga un mal nacido. A decir que esta música no tiene un buen contenido, que el rap es pa' malandro y que lo que hacemos es puro ruido, pues oiga, fidodido, parió oído este sonido que he venido desde muy lejos a darle su merecido. Me he caído, me he levantado y también me he mantenido, me he sumergido en el fondo, pero también he mergido, nunca olvido lo que un día me dijo un ser querido, que por más que el águila vuele alto siempre vuelve a su nido. Soy un aguerrido, así que advertencia, repito, no es una carrera de velocidad, de resistencia, sé que por ahí me encontraré mucha competencia, pero eso no es nada pa' un campeón y eso no sabe la audiencia. Tú has visto lo que yo he hecho, pero no por lo que he pasado, tú no sabes la bola que le he hecho y todo lo que he esperado, he tenido que meterle el pecho pa'l puesto que me he ganado y si he caminado, descanso, es que en mi camino espinas me he sembrado. Cuento que no saben lo que es entrar en posición, cacho, bajar a flor de loto en antri y después Buda a meditar, creen que van a venir a perturbar mi panque espiritual, recién nació que no le han cortado ni el cordón. Gol aso de la Academia, gol aso de Bou, impresionante fierrazo de la Pantera Gustavo Bou, Razzi se sube a la punta del campeonato, Razzi que está arriba, Razzi que alcanza. Va a fondo 42 minutos Mira Para un lado Tira a centro Sí, Milito Todo lo que prometía esa jugada Porque la hace bien Milito Enganchando Lo vio a Milito entrando Pero termina rematando Termina eligiendo el camino del remate cruzado Al defensor de Banfield Otra vez Mano a mano Al fondo Se lo lleva a la rastra Centro al medio Increíble Era para romper el arco Sobre todo a esa distancia Un Banfield que ratificó a Eduardo Espinoza Como presidente Sí, largamente Amplia mayoría El pasado sábado Bowe Bowe Sigue por izquierda Mirá donde la tiró Pero Era ingobernable Sí, es raro porque Impresionante Miren esto, miren Miren cómo pasan de largo Tremente Esa el cuerpo Más de Bowe Y esto habla de Cómo está Bowe Bowe mete centro Fuerte Dos de gimnasio Se chocan y termina en gol Para la pierna zurda La termina tapando bien Bolonia Ahí va Bowe Como vos decís Ahí va Bowe Que lo volvió loco A Betini Yendo para el medio A veces enganchando para afuera En el segundo tiempo Enganchando mucho para su zurda No Se come amarilla Ahí van Cuatro minutos de juego nada más Buen partido de Acuña Sí Bowe recupera los pies Bowe por adentro Por afuera Ven que se empieza a volar Bowe Bowe Incontrolable Mírenlo de nuevo Miren Engancha Arranca por afuera Miren lo que Bowe Miren Tac Hacia atrás No ir Y Pouso después Mal 1-0 El partido Con Bowe aprovechando Se le muestra a Milito Pelota profunda Que va para Bowe Acompaña a Brian Fernández Sigue Bowe Centro para Brian ¡Gol! Cierro que la pone para Bowe Ahí va la Pantera Ganando una vez más A su marcador Ken Agüel González Sigue Bowe El enganche Otro enganche Más sensacional Bowe Centro Que Peralta Terminó mandando Al córner No solo el nombre Le pusieron los colegas Neuquinos Y ahí va Bowe Y no lo pueden parar A la Pantera Y acompaña a Milito Centro de Bowe Para Milito ¡Gol! ¡Gol! ¡Brayon Fernández! ¡Gol! Son partidos que en los papeles Lo ponen como favorito Pero después hay que jugar Bowe y el centro Brian por el tercero Saca Cerro Feliz coincidencia De este trío A buscarla Bowe Encarabó Busca el empate Cierras y Miliceto Muy bueno Fernández ¡Gol! ¡Gol! Milito para la contra Una aspirina para Godoy Cruz Una aspirina Godoy Cruz Empaños menores Y Bowe para el gol Y está ¡Bowe! La sacó Moyano ¡Moyano! Cómo se genera Una contra Con tantos huecos El pase una vez más Certero de Milito La corrida de Bowe Que opta Entrando al área Allá por cruzar el remate Muy bien Moyano Que mandó Ese tiro Que pedía Red Esquinado Ese derechazo De Bowe Al córner Pero Bowe se hace del balón Espera Centurión Que va al área de nueve Siempre Bowe Enganchó ¡Booool! Juega para Centurión Es buena esta El toque vino de Milito Para Bowe Puede ser el centro El remate ¡Booool! ¡Gol! De la academia De la academia Pasaron 20 segundos Y otro pelotazo De la torpea Y ahora Bonfactura De cabeza Terrible El cabecezo Que mete el 23 Y vuelve a convertir En el torneo Perfectamente habilitado Cabecezo Donde está el partido Cuando ve La ofensiva De Bowe No solamente El picante Del otro lado El que estaba muy Pero muy picante Era Bowe Que si más Solo le ganaba No podía No podía Con una vez Y el que El que estaba Que yo Lumpra Pelotazo largo Para ver lo que sale Tira la pelota Muy alta Tira la presión De Bowe Bien Bowe Ya mete caño ¿No? Pelea Lucha ¿Si? Y sigue Bowe Peleando Y tira caño Y quiere meter El centro Me remata Muy bien Ven que Empieza a tener El aire Para salir De contra Raci Bowe La tira Por un lado Va por el otro Mete el centro Recente para Milito Cuatro minutos El doblecito Construye Videla Yahué Participa Centurión Gira Bowe No se va A batir Y primer Tiro en el pano Manote Tiro en el pano Número uno De Raci El cual Lazo Que se acabó Romero Se acomodó Bowe Capó Rico Maravilloso Insiste Raci Grimi Que la jugó Por dentro Vino Para Bowe La Pantera Proba El arco TORRICO Clarísimo Para la academia Contra Raci Bowe Vuelta Muy bien Y ahora Tacha Buen pase adentro Descarga Milito Centurión Que lo ve Subir Acevedo Centro De la defensa De justicia La baja Bowe Presiona Con Milito Con la coña Bowe Bowe Centurión En esta En esta con Bowe Aguantando Y cediendo En el medio La tocaba B Que recupera Bowe Para Milito Vale 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 Milito Vale Milito 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 Viene para Bowe Viene con Amor Y lo tiene Bowe Penal Penal Para Racing Caía Bowe En el área Ahora si van todos A discutirle Al árbitro Del partido Bowe La mitad de la cancha No hay falta Dice el árbitro Se viene Brian Fernández Jugó para Bowe Habilitado Y está Bowe Está Bowe Está Bowe Bowe GOOOOOOL GOOOOOOL Y aquí no lo desea todo Independiente No puede haber Mostraba Alcadores En el primer tiempo Y esos dos alcadores No se va a imaginar Durante la segunda parte No se puede La verdad No puede Estar Esa 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 Para los antiguos Y el otro Dejó correr Milito Para Bowe La tiró demasiado Pero Bowe GOOOOOOL Que puede ser gol Pichut que la mete adentro En contra Viene Bowe GOOOOOOL De Racing Que se viene con la pelota Bowe 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 Lo tira con las zurdas Para Romero 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 Se pone con el eco Penal para la Academia Penal para Racing Go 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 Cantalo 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 Señoras y señores Racing por otra Ahí está el gol de Bryan GOOOOOOL 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 De Racing Por Marín Lateral para la Academia Lateral para Racing Otro centro Hago Calaria GOOOOOOL 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 Revisuelto Vidila Este es Acuña Aquí va Acuña Se perfila Es urdo Vyo Quedó claro Menos bueno Centro para GOOOOOOL ¡Gol!